Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el conjunto austriaco Red Bull Racing. Bueno, como sabemos, la estructura de... bueno, ya hay un ultimátum de la marca Renault al equipo Red Bull para el motor de 2019 y bueno, y el motorista galo da dos semanas adicionales al equipo austriaco quienes deben decidir antes del 31 de mayo qué motor van a usar para la temporada 2019 porque bueno, así que antes del 31 de mayo, quiero decir, deben decidir entre la japonesa Honda o la francesa Renault así que bueno, vamos viendo con el tiempo qué pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao